Para este Día de las Madres podría regalarme algo que te recuerde a ella, su amor, a su calidez, a su abrazo, a su compañía. Me encanta la marca porque son súper cuidadosos con sus ingredientes, no están testados en animales, no contiene colorantes ni filtros UV, nada de parabenos, sulfatos ni eptalatos. Y lo más importante de todo es que huelen delicioso, huelen idéntico a la fragancia original, a la fragancia en la que están inspiradas. Si tu mamita tiene un perfume favorito, si eres una excelente opción, Tuve hace un par de semanas la oportunidad de ir con mi mamá y obsequié uno de estos regalos pensando en ella, las notas olfativas, sentí que iban perfecto con su estilo. Me tomé el tiempo para ir a una tienda departamental, estuve oliendo, revisé lo que yo sentí que le iba perfecto para mi mamá y le estuve pidiendo ese perfume que de hecho es este. Huele súper delicioso, tiene este toque fresco pero también como floral. Y también le estuve pidiendo a mi esposo que él escogiera una fragancia que le recordara a su mamá. Mi esposo escogió esta fragancia para su mami. Huele súper delicioso, no sé si ustedes han entrado a la tienda Sarah Home, que huele como a flor pero huele súper elegante. Este perfume me recuerda mucho a eso, huele muy rico. Ay, sí, me hace una fragancia súper deliciosa. Él la escogió, él la escogió y de verdad yo creo que sí le va a encantar a mi suera. Es como una nota muy para ella y amo que ella huele así súper floral. Siento que las mamis, cuando una mami huele como súper floral, como a talquito pero fresquito. Amo eso porque siento que son súper hogareñas, que son muy amorosas. Si tú no eres de México, aquí el 10 de mayo se celebra la mamita, es el Día de las Madres. Y este año cae entre semana, no sé si miércoles o martes. Entonces preferimos ahorita irnos a festejar, irnos al centro, a algún lugar infantil, tomar helado. No sé, a mí me encanta caminar y yo pedí que por favor me llevaran al centro a comer, a comprártelas y a ver qué más hacemos. Ya ven que no tengo la licuadora, iba a comprar el vaso pero la verdad es que venimos a Liverpool a aprovechar la venta nocturna. Y pues me voy a escoger una licuadora, todavía no estoy segura cuál, pero ahorita pues escuchando al muchacho voy a enseñar cuál. Bueno y como me han pedido recetas, hoy por fin les voy a traer una. Vamos a estar haciendo mañana un caldo de hueso asado, que es un caldo de res, pero con un toque muy especial porque la carne previamente va como sellada. Aquí está ya la carnita terminada, la estuvimos como dorando, pero únicamente con la propia grasita de la carne. ¡Buenos días! La carnita la estuvimos asando el sábado por la noche. La refrigeramos y ya ahorita pues toca cocinarlo, toca guisarlo. Aquí tenemos agua suficiente hasta que ya la carnita se cubrió. Le pusimos cebolla, ajo y ahorita lo que vamos a hacer es pelar las verduras. Les vamos a poner zanahorias, elote, esto le da mucho sabor. Muchos recomiendan que se ponga el elote de una vez junto a la carne. Esta clase de elote, el elote amarillo que compro en el HIV es muy suavecito, se coce muy rápido. Primero le vamos a agregar las zanahorias, el chayote y el elote porque son las verduras que están más duritas. Aquí también tenemos ya las especias, tenemos pimienta, clavo, comino, jitomates para darle el colorcito y ese saborcito rico también, cebolla y ajo. A diferencia del caldo de res, este lleva epazote en lugar de hierbabuena. Aquí tengo un vasito con agua calientita. Bueno, lo estoy calentando para que conforme el caldo lo vaya necesitando, le vayamos agregando más agua. Siempre cuando vayas a agregar agua a cualquier comida, preferentemente que sea calientito. Esto va a ir licuado. Vamos a hacer como una especie de salsita. Y mi licuadora no es muy buena, entonces que si vamos a tardar un ratito de estarla ahí licuando, ya voy a tener una nueva. Otra de las grandes ventajas que como tú ya lo coces previamente, ya se estuvo dorando, asando, sellando. La verdad es que la cocción de la carne ahorita ya va a ser mucho más rápida. Diferente a cuando ponemos pues un caldo de res así sencillo y que ponemos la carne si tarda, para que esté suavecita en cocción normal, como dos horas, dos horas y media para que tu carne esté suavecita. Pero en este caso, como la carne ya está precocida, va a ser menos la cocción, quizá una hora, 45 minutos dependiendo de la potencia de tu estufa. Porque ellos son perritos, tú eres humana. Si puedes, suena. Si se puede, por el pausa, si es película. Apuica un paladio, que vamos a decir. Espérame, espérame, ¿por qué estáis bromeando? Mientras se terminaba de cocer el caldito, me puse a lavar el baño y ya quedó limpiecito. Hoy es lunes, es un día de azueto aquí en mi país, en México. Y al ser un día de azueto, hicimos esta comida especial, en realidad es el desayuno. Ya está cojita la carne, la voy a servir, la voy a emplatar. No puede hacer falta, aquí tenemos como el acompañamiento para nuestro caldito. Hay chiles y limoncito. En familia ya vamos a disfrutar de nuestro caldito y de nuestro día. Sentí peor porque no lo mezclé, entonces de todo el concentrado que salió porque está calientito, ese fue el primer cucharadazo que le di al caldito, pero ya ahorita lo voy a disfrutar y pues nos vemos al ratito. Bye. Llegó nuestra licuadora, la estuvimos comprando en una venta nocturna de Liverpool. Ahorita se las voy a mostrar, la verdad me hace mucha lesión. ¿Cómo se puede probar la monica? ¿Por qué? Está echando. Viene la reina, ahí viene la reina. Ya llegó la licuadora de mamá. Llegó la reina. Quiero ir a un batido. ¿Quieres un batido? Sí. Vamos a lavarla y a probarla, ¿va? La primera licuadora que tuvimos fue como de nuestra primera quincenita con mi esposo y la verdad es que sí nos duró bastante. Ah, no, compramos otra, ¿verdad? Entonces, luego compramos otra cuando la primera se nos descompuso pero nos agarró en crisis y pues también compramos una ahí sencillita. No hace mucho se nos tronó el vaso porque es de material cristal templado. Cuando a ese tipo de cristal en su fabricación les queda burbujita, es muy fácil que con cambios bruscos de temperatura se quiebre, se haga pedazos, ya nos sirva. Pues paciencia para poder comprar otro. Y la verdad es que está súper padre porque es un paquete donde viene la licuadora, un procesador de alimentos y aparte dos vasos para licuados. Este es del procesador de alimentos para que puedas como amasar. Todo es compatible con el mismo motor. Son de plástico, es un policarbonato, es un plástico ahí combinado con otro material que lo hace muy resistente. Están muy padres porque los dos vasos los puedes tapar y así mismo pues desmontar. Y ya si no tienes como mucho tiempo, pues aquí mismo te lo llevas al trabajo o a donde sea que vayas a ir. Ahorita Romy quiere un batido, así que me voy a poner a lavarlo rápido para poder hacerle su batido. Nada más que ten cuidado. Vamos a lavar. Ok, ya. Hola, es súper temprano. Nos fuimos a dar una caminata con Romy nada más, ella y yo. Nos agarramos del triciclo y ella se fue en el triciclo. Mientras yo caminaba, la subida sí le cuesta un montón y yo la tengo que estar como empujando y así. ¡Se nos olvidó Pepe! Ahorita la alberca está bien rica, bien deliciosa. Por ahí ya hay una familia. Hola, papi. Papi. Vamos a recibirlos con mucho humor. Yo no recibo nada, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!